Ingeniero Rosalio Ruiz, finalmente algún comentario, alguna sugerencia para nuestros amigos productores que quieran mejorar, que quieran tener también una mayor producción, un mayor rendimiento, que les puedes aportar, sugerir? Bien, pues primero que nada, yo creo que lo importante es hacer un análisis económico para poder tomar la decisión respecto a qué producto comprar para el manejo de sus fincas, de sus plantaciones, independientemente del tamaño. Bueno, porque si bien es cierto, comercialmente los productos de especialidad uno los encuentra más caros por su eficiencia, creo que eso se ve completamente compensado, porque entre prácticas, por ejemplo, nosotros en plantas con esta expectativa de cosecha, así como la ven, no aplicamos más allá de los 100 gramos. 80 a 100 gramos por planta en aplicación y dos por ciclo, no requerimos de más producto, la primera ni trabor, la segunda y aramila y drán. Entonces, es cuestión de hacer ese ejercicio económico que muchas veces no se hace, porque por ejemplo, si es cierto, comercialmente encontramos mezclas físicas más baratas, pero los volúmenes son mayores y los niveles de nutrición no son necesariamente los más adecuados por la concentración de productos que necesita la planta de acuerdo a su expectativa de cosecha. Entonces, que hagan sus cuentas y al final tomen la mejor decisión, nosotros lo estamos haciendo con miras a eficiencia y rentabilidad.